Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar el modo temporizador en Oneplus Watch 2. Pues bueno, primero que tienes que hacer es enfender tu reloj, después de eso pulsar una vez al botón de enfendidón y aquí más abajo tienes que encontrar el modo temporizador. Está aquí, pulsamos y aquí puedes poner a 25 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 2 minutos, pero por ejemplo yo quiero personalizar mi temporizador así que pulsamos aquí y por ejemplo voy a poner a 1 minuto y, bueno no, 1 minuto y 30 segundos. Y aquí más abajo pulsamos en opción hecho y como puedes ver ya tenemos el modo temporizador activado. Y bueno, si te gusta el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego.